Muy bien, entonces, vamos a retomar el día de ayer. Habíamos determinado la etiología, los vacíos más frecuentes. Estuvimos describiendo las formas clínicas, celulitis, sulemón, ericipela, absceso, forúnculo, antrax, infecciones severas de partes blandas y el más serio que viene a ser el síndrome de Pugniel. Entonces esto es celulitis, las causas, los gérmenes más frecuentes, el flemón, igualmente aparición de puja en el área de la celulitis, que va a estar sí, es un quito en el tejido celular subcutáneo y en su profundidad. Perisipela, esta es una inflamación localizada, también igual vamos a ver hiperemia, dolor, tumor, calor y se acompaña con vesículas. Hay que diferenciar de la celulitis. Es muy parecida porque va a haber fiebre, malestar general. Es una placa eritematosa, caliente y brillante, o sea, todos los signos de Celsius. Y aquí los bordes son bien delimitados. Igualmente, responde al tratamiento con antibióticos. El germen causante, a diferencia de la celulitis, está no en el tejido celular subcutáneo, está en la dermis. Absceso. Igualmente, el absceso tenemos acá en la región cervical, que es, a través, probablemente es un forúnculo, pero un absceso que viene de la zona de, de un área, de un residuo de caries, de una pieza dentaria, y hacen absceso y son sumamente peligrosos porque van a discurrir hacia el mediastino por el, ustedes saben, en la región cervical ahí tenemos planos, espacios, espacio paravertebral, por el espacio paravertebral más frecuente va a llegar. Se hace la incisión y la secreción abundante de secreción curuleta. ¿No? Porúnculo. Es como, como un areola, como un, el pezón. Una zona ya hiperémica, luego hay un halo y al, al medio hay una vesita. Corúnculo, eso ya supuró y hay una escrosis, pérdida de tejido, de piel, es el ántrax. Esa es ahí. Y el sínome de Fournier. Sínome de Fournier porque es un cirujano que, gracias a su nombre, en la región perineal, periana. Sínome de Fournier. Entonces, esto ya habíamos avanzado ayer. Muy bien, limpieza y desinfección. Si estamos en la categoría 1B, vamos a utilizar desinfectantes. Para hacer una buena limpieza en sus áreas donde está contaminada, debemos de realizar una limpieza o desinfección especialmente después de intervenciones contaminadas. Entonces, tenemos que hacer una buena limpieza, tratar de eliminar las sustancias desvitalizadas. Siempre se acompaña de detritos, cuerpos extraños, tierra, pajitas. Entonces, eso debemos de hacer una buena limpieza. No utilizar gasas o alfombras pegajosas porque esto se ha probado que disminuye el peligro de infección. En la categoría 2, en el quirófano, estamos en el quirófano, utilizar un desinfectante aprobado. Puede ser yodopovidona, ahora que hay nuevos productos, la clorexidina, el 4%, es la más utilizada cuando se realiza asepsia de la zona operatoria. Y siempre debemos de pedir o de enviar o muestras, si enviar al laboratorio para hacer cultivo y antibiograma. Bueno, la esterilización del instrumental que vamos a utilizar, el instrumental quirúrgico. Tenemos que realizar esterilización rápidamente si tenemos frente a una situación de emergencia, ¿no? Hay pacientes bastantes, no hay tiempo para estar cumpliendo con todo. Pero anteriormente se sumergía al alcohol, luego a la yodopovidona. Esto para, aparte de que vamos a ahorrar material, ganar tiempo. Los trajes y campos quirúrgicos también, como debe ser, con una mascarilla, nuestro gorro, que va a cubrir tanto la boca, la nariz y el pelo. Así debemos de entrar. Esto lo van a hacer más detalladamente en técnicas quirúrgicas. Botas. El equipo quirúrgico va a utilizar guantes, todo, batas, todo eso, ¿no? Muy bien. Vamos a utilizar campos quirúrgicos y así determina que no estén mojados. No hay la esterilización. Cuando tengamos a disposición bastante material o campos, sí podemos cambiar. Si se, por un hemorragio se, se contaminó o se mojó, entonces tenemos que cambiar. Pero si no tenemos, no, no podemos hacer nada. Muy bien. Entonces, siempre siguiendo los principios de asepsia y antisepsia. Para manejar los tejidos o con suma delicadeza, utilizamos para la incisión de la piel bisturí frío, no al hecho bisturí, porque al realizar desvitalizados y producimos quemadura y esa herida se puede infectar. Siempre hemostasia. Si estamos frente a una herida abierta, debemos tratar de minuciosamente eliminar los cuerpos extraños, evitar espacios muertos. Por eso debe ser el plano, que diga el cierre, plano por plano. Si la herida es contaminada, es preferible dejar la herida abierta para un cierre secundario, para un, después de que esté controlada la infección y ahí el tejido de granulación y, y se afronta, ¿no? No, no, vamos a cometer el caso, error, si es una norma, una herida, una cirugía sucia o contaminada, hasta limpia o contaminada. Y, si es posible, vamos a dejar un drenaje. Esto nos sirve como un termómetro, nos va a poder al tanto, ¿qué es lo que pasa en la cavidad abdominal, por decir, no? Un drenaje, puede salir sangre para tomar alguna actitud, puede haber deicencia y sale el quiróxido intestinal. Entonces, eso es para tomar una decisión inmediata. También preparamos la mesa instrumental, las soluciones a utilizar. Tenemos que proteger las, nuestras heridas siempre cubriendo con gases, por supuesto son estériles. Debemos lavarnos siempre las manos antes y después de haber manipulado la herida. Y siempre manteniendo nuestra técnica, manteniendo siempre lo que es estéril. De igual manera, al paciente tenemos que educar y a su entorno, a su familia, en la actividad de la herida. Si el paciente comienza a tener calor, dolor, latido, en la herida operatoria, vamos a pensar de que podría estar haciéndonos un absceso de pared. Y comunicamos inmediatamente al jefe de equipo de guardia. Continuamos con los cuidados en el manejo quirúrgico en el postoperatorio. Entre las 24, o sea, el primer día postoperatorio, entre las 24 y 48 horas, si hemos cerrado las incisiones primarias, en cual es una cirugía limpia, a veces, o lo usuales, no lo cubrimos. No lo dejamos libre. Y el paciente también puede realizar su baño. No se recomienda prolongar la curación de una incisión primariamente cerrada después de las 48 horas. Porque el paciente, si hay la opción de bañarse, entonces, vemos el tiempo de cirugía o algún elemento de contaminación, pues sí podemos cubrir, pero de lo contrario no. Antes y después de realizar el cambio de la curación de las heridas y ante cualquier contacto en el sitio quirúrgico, debemos siempre lavarnos las manos con un jabón. Para los cambios de curación sobre las incisiones que están abiertas o que se dejaron abiertas en el postoperatorio, en realidad no es una técnica especial, ¿no? Debemos mantener siempre los principios de estéril, de estéril, o sea, tratar de los campos estériles, protegernos con guantes. Las acciones vamos a coordinar con todos los miembros del equipo que ha intervenido, el personal, ya sea desde, partiendo desde informática, administrativo que están imbuidos en todo lo que es informática. De igual manera, cómo va a ser su manejo, el paciente va a su domicilio y tenemos que educar tanto al paciente, a su familia, a todo su entorno. Recomendaciones para la prevención de las infecciones del herida, o sea, del sitio quirúrgico. No modificable la edad. No hay recomendaciones en relación a la edad, para que se incremente o no el riesgo de infección, dependiendo si es un cierre secundario, también dependiendo de su función inmunológica. Si van a ser modificables pacientes que son diabéticos, entonces el control de la glicemia. Teniendo buen control, reducimos los niveles de hemoglobina glicolizada a menos de 7. El valor normal es hasta 5.9. Obesidad. Entonces debemos incrementar la dosis de los antibióticos de acuerdo con el kilo peso, ¿no? No es como un paciente, por decir, sepa el clínico, ciprofloxecino, la forma de presentación, 200 miligramos, su tiempo de acción es cada 12 horas. Pero si es un paciente obeso, vamos a tener que duplicar la dosis, 400 miligramos cada 12 horas. Pacientes que tienen el hábito de fumar cigarrillos, hay que recomendar que debe dejar de fumar 30 días antes de la cirugía. Si medicación inmunosupresiva, pacientes que están con tratamiento de inmunosupresión, tenemos que evitar esta medicación de inmunosupresión en el periodo operatorio. Ahí tenemos factores extrínsecos, algunos procedimientos relacionados con la preparación del paciente. Es muy contradictorio el de rasurar el vello, el pelito, ¿no? En la región es presente cúbito o en el pecho, dependiendo de la cirugía que se va a realizar. Infecciones preoperatorias, vamos a tratar en lo posible de identificar y tratar las infecciones si pudieran, porque si no, nuestro posoperatorio va a cruzar con fierio, puede ser un absceso de pared, pero es un foco. Tenemos que descubrir, salvo en la emergencia, en las emergencias no tenemos para estar tratando de indagar, buscar la causa, pero en una emergencia sí o sí se tiene que entrar. No hay tiempo para estar tratando de averiguar algunos otros factores. Características de la cirugía lavada de manos en quirófano. Siempre es el uso de guante, por supuesto, estéril. La preparación de la piel. Se limpia la piel alrededor del sitio de la incisión. Y un antiséptico deseado, adecuado. Tratamiento. Por todas las infecciones. En cirugía. Concentración en el sitio de infección. Puede ser oral o viendo venosa. Hay que valorar la respuesta al tratamiento. Y nuestra pregunta, pese a que estamos indicando los antibióticos y nuestra pregunta. ¿Y por qué no mejora? Todo depende de una intervención inicial. Como un micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apaga el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es bueno para la sangre. ¿Qué pasa? Para la criatura. Para la criatura también es bueno. ¡Lleva el uno! ¿Qué pasa? Richard, ¿te quieres el micrófono? Está abierto. ¿Tienes un micrófono? ¿Aló? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? Disculpe, doctor. Es lo que ha sucedido. Sí, mi compañero creo que se le activó el audio. Disculpe, doctor. O sea, no está en la clase. No sé en qué... No, no es así. Estamos... Noticias de la Ciudad. ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? Sí, doctor, va a disculpernos, doctor. Ya, está observando, ¿sí, verdad? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, el tratamiento, principios generales, tenemos que tener una concentración adecuada, ya sea, volví ahora o en novenos, tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento y si no mejora, nuestra pregunta, ¿y por qué no mejora? Todo depende de cómo fue la intervención inicial, qué complicaciones o qué eventos se tuvo en el acto quirúrgico, o estamos en una sobreinfección, no ha sido la dosis adecuada o se cambia el antibiótico prematuramente, el tiempo de tratamiento, un control del hemograma, cuánto está el recuento de leucocitos. Tenemos que garantizar con nuestra cobertura antibiótica y que llegue al foco de infección. También hay algunos antibióticos que pueden producir toxicidad y tenemos que fijar el límite. Como ustedes ya lo han visto, estos antimicrobianos, las penicilinas, todos los de la familia beta-lactámicos para los antiestafilocosias. Después, la meticilina, exacilina, tenemos inhibidores de la beta-lactámica, estos van a aumentar la actividad, especialmente sobre los gran negativos. Tiene una actividad antiestafilocosica, así, pero no actúan a nivel de la hechicoli, pseudomonas, enterobacteria y cerratia. Las cefalosporinas, tenemos diversidad de cefalosporinas, primera, segunda, tercera, dependiendo. Si estamos frente a una infección severa, vamos a tratar de elegir tercera generación, porque tiene amplia actividad sobre gran positivos y gran negativos. Ninguna cefalosporina tiene actividad sobre enterococos. También podemos utilizar el monobactámicos, como el astreonam, también nos va a cubrir gran negativos y las pseudomonas. Los carvapenémicos, como el imipenem y melopenem, son infecciones muy severas en faseíticos necrotizantes. Pacientes, generalmente se utiliza esto en cuidados intensivos, son gérmenes que, infecciones intrahospitalarias. Quinolonas, como el ciprofloxacino, cubre gran negativos y gran positivos. No hay actividad en anaerobios. Aminoglucósidos, de cobertura para gran negativos. Macrólidos, también de cobertura para gran positivos, así el micoplasma, clamiria. Bueno, tetraciclina, si es, ya casi no se utiliza. Igual la glicalciclina. Sí, la glucopéptido, como la vancomicina. En cuidados intensivos, si hay infecciones severas, está indicada la vancomicina. Pero cuidando la función renal. Actividad sobre los gran positivos. Muy bien, entonces, ya hay otros antibióticos, como los oxazolidonas, cobertura sobre anaerobios. Hay a veces gérmenes muy resistentes. Antianerobios. Metroniazol, clindamicina, cloralfenicol. También ya el cloralfenicol no se está utilizando, pero sí clinda con metro. Entonces, la profilaxis antimicrobiana, debemos tener en cuenta que es una medida preventiva muy efectiva. Tenemos que protocolizarlo. No hacer el uso indiscriminado. No está indicado en procedimientos limpios. No va a sustituir a una correcta técnica quirúrgica. Una buena técnica quirúrgica, no tenemos la necesidad de dar profilaxis. Y si damos una profilaxis, debemos comenzar en el preoperatorio 30 minutos antes o durante la intervención. Depende de la zona del organismo a intervenirse. De rutina siempre, si es una intervención gastrointestinal, damos profilaxis. Intervenciones de vía biliar, resección y anastomosis de colon con mala razón. Intervenciones cardíacas también. Cirugía vascular. Amputación por procesos necróticos. Amputaciones por necrosis. Pacientes diabéticos también, porque es un foco. En la cirugía bucofaringia, cuando hay implantación de material protésico o en traumatología, por ejemplo, este, prótesis de caderas, sí o sí, tiene que recibir antibiótico profilaxis. En toda herida con contaminación, evidente. En una peritonitis hemos contaminado la herida, sí. Heridas accidentales con contaminación y también hay lesiones en los tejidos. Cuando hay lesiones isquémicas y con tejidos desvitalizados. Acá tenemos, de acuerdo a la especialidad, en la cirugía cardiovascular, gastro-duodenal, biliar, colorectal, cabecicuello, mamas, armiografía, no requieren. Muy bien. Entonces, el día de hoy, un poco corto, hemos complementado al día de ayer. Solo que, no sé de quién su micrófono se ha filtrado ahí, ¿no? Era un...